Konnichiwa Kuriyo, espero que estén bien, hoy traigo el capítulo 12 de Blue Lock y en el capítulo anterior nos quedamos con que estamos en una habitación y creo que nos estamos separando de todo el mundo, soy una dama que pasa en este capítulo, espero que les guste. Episodio 12, la segunda fase, era entre fase o cuatro, no me acuerdo. Blue Lockman, un holograma. No papi, no, no, yo sabía que se lo iba a hacer, ¿no? Oye, 100 goles. Let's go. Let's go, Isagi. Y strike. Nice. Nice, nice, Isagi. Son 100 goles. Oye, qué brutal. Está bueno, está bueno. Level 2. Level. Oh, shit. Coño, yo quisiera algo así, no es por nada. Basándose en cualidades de cada jugador. Ok. Blue Lockman. No tengo un fondo para esto. Exacto. Será un reto. Ok. Será pan comido. Bueno, y sus técnicas va evolucionando. Ok. Y notan el proceso. Ya, lo loco. Diablo. Puedo marcar. Ay, a diablo. Eso es, Isagi. Puedo marcar. Ay, a diablo. Eso es, Isagi. Como que nada. Penalty. Penalty. Se mueven. Y la bola viene más rápido. Diablo. No. Reaccionar y disparar con precisión en un corto periodo de tiempo. Uy, lo están. Diablo. No. Solo no. A última. Bueno. Exacto. Mhm. Porque Bachera sabía que estabas ahí en ese momento. Justo donde lo quería. pero tienes que poder valerte por ti mismo loco exacto ya lo let's go papi let's go isagi let's go isagi rápido oh no entro ok es por eso era por la rotación tiras así ya no me servirá de nada y que vas a hacer apunta ok así si vale ok ok la esencia de google divertidísimo oye si yo quiero de eso tiene 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 el ojo en isagi primer primera ah yo pensé que fue el primero que la termino pero no creo segundo stage y a diablo ok no fue el primero para nada oh shit nagi un equipo de tres un equipo de tres pero aleatorio o puedo elegir formar un equipo de tres y pasar si están esperando a sanzetsu tu eres papi tu y yo necesito ser equipo bajira la bestia un 3 para 3 exacto ya da por eso es que era obvio era obvio isagi no te cae el pendejo si pasan esa es buena esa es buena yo y si seguiste nagi no papi te las estas pegando te las estas pegando no 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 a la mene tu te imaginas que saque a nosotros tres no rio bro y tu que tu me enseñaste a jugar al fútbol tijo dios seremos los mejores del mundo de eso no hay duda pero perdimos oh shit loco no fuck you reo fuck you reo bye 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 reo diablo papi te dejaron bro te pegaron los cuernos todos diablo Papi, Nagi es una bestia loco, 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 jeje, Nagi es una bestia eh, yo, yo si, yo si cojo a Nagi, yo también quiero ganar, vamos con Nagi. Oh oh, Nili, Dione, claro que sí, claro que sí, Nagi loco, vamos para el canal. Papi. Ai que dolor, el loco, ah, yo no lloro el loco, porque si tú llora yo lloro. No va a estar triste, ¿cómo no? Sí. Exactamente, tú buscas lo que mejor te vaya, se supone. Los egoístas, exacto, exacto. Diablo papi, siendo un monstruo, ah, let's go. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Tercera fase. Tercera fase. No papi, estos tres dan miedo, cabrón, este huele bicho da miedo, eh. Sí, este loco, no sé. Suavecito. Ahí. De tres contra tres, yo lo sabía. Y ya, ya, pues lo primero contra él. Oh, Kumigami. Ok, Chigiri Kumigami. Sí, por favor. So, estos dos van a tirar a Reo. Estos van a irse con Reo. Vamos a ser equipo, obviamente. Y vamos a partir a Izagi. Eso me gusta. Eso me gusta. Van a seguir 4 contra... Oh, hasta que tengamos 11 ¿Como es una regional de mejora? ¿Como es muy raro? ¿Como es una regional de mejora se hicieron? ¿Lo siento? ¿Como es una zona de mejora? ¿Como es el reino de mejora? Entonces tú jugás bien, entonces vamos contra ti. Te tenemos. ¿15? ¿Quién? ¡Izagi está 15, loco! ¡Vete pa' el carao! ¡Vete pa' esto habito! ¡Se está poniendo bien cabrón! ¡Es tan brutal la regla! ¡Me gusta! ¡A mí me gusta! Haciendo equipos de 5 Pero yo digo que vamos por el número 1 por el huele bicho ese Vamos contra ese pendejo Este cabrón... No, este tipo se ve que juega bien brutal No, no, este es Rango 3 No, no, déjame la mierda, déjame el drama No, está muy dramático, no le hagas caso, Isagi Es que sí Es que sí Los voy a partir Este cabrón, este cabrón Hay que tener este cabrón en el equipo Es muy elegante No, yo no te confié No, no, no déjame la mierda La última prueba rápidamente No, 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 no ¿Qué es lo que pasa si no? ¿Qué es lo que pasa si no? No, 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 no superado a tu hermano quien es el hermano el hermano imagino que es el de el de pelo rosita el de pelo rosita es el hermano el de pelo rosita el hermano yo sé es que tenía su parecido pues vamos contra él vamos contra él vamos contra él vamos de una vamos contra él vamos contra él papi sé un egoísta lo va a decir vamos contra ustedes vamos contra ustedes vamos contra ustedes te quiero a ti en mi equipo contra quien juegue dale vamos para allá así se habla ese es mi negro ese era mi plan no no papi yo quiero el number one papi te vamos a partir lo quiero mi equipo eso es eso es eso eso está bueno eso está bueno esta mierda se está poniendo intensa este no es el capítulo final ¿verdad mi gente? yo espero que no yo espero que falten más y eso fue la relación capítulo 12 de Blue Lock espero que les gustó te la compartan si quieren hacer para más sayonara ya no si ni ni no ni 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 no ni 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 Gracias.